Eso era triste. ¿Por qué te contratan aquí en Ají? Para cocinar. Entonces, ¿qué estás esperando? Que se prenda el pronter. A nosotros nos contrataron para hablar. Que se prenda el pronter. Y ahí ya se prendió el pronter. Porque les tengo que comentar que Toledano te presenta su línea de productos totalmente cocidos. Erika, Chicken Pops, Tender, Pechugets, Filet y Mechuga. Y recuerda, son totalmente cocidos. Solo calienta y sirve fácil. Así de fácil. Come rico, come sano, come Toledano. A mí me encanta. Y en mi air fryer. Air fryer. Me encanta hacer esto. ¿Sabes? Te lo juro. Ayer mi querida Elvira hizo en el air fryer un pollo frito. O sea, pero pollo frito sin aceite. Y unas papas fritas sin aceite. Igualitas. Igualitas como si le hubiera freído en aceite. ¿Sabes? Cuando se mencionó la parte última de Fuga, a mí me recuerda como a Blanca Herrera. Come rico, come sano, come Toledano. Pero no te tiene que recordar a Blanca Herrera. Sí, oye, ese me dijo. No, no, no. Y tú lo dices también. Oye, salió dos, pero a Blanca Herrera. ¿Sabes? A Blanca Herrera cuando lo conocí. Lo conocí a Di que yo pensaba que tú eras más alto. Y Marisela Moreno también le dijo lo mismo. Expectativa versus realidad. Vamos a agarrar nuestros tenders y, as usual, como siempre, vamos, hoy lo que vamos a hacer, no solamente vamos a hacer los clásicos fritos y demás, sino que vamos a agarrarlos y vamos a hacerlos empareaditos, así como para los niños y empezar ese fin de semana. O sea, si tú tienes la barbacoa, normalmente ellos no quieren tanta carne y ellos quieren siempre sus tenders. Pechugets. Pechugets. Tender. Bueno, te lo juro. El próximo viernes. Pero me acuerdo nada más. Sí. Está bien. Yo voy a traer el frio. Ponemos de lado de acá. Y cerramos de acá. Con nuestra freidora. Y recuerden que esta freidora, ok, te protege la parte superior porque es que empieza como a brincar. Y sabes dónde la pueden conseguir, chicos. Market House. Oh, yeah, baby. Los mejores artículos, los mejores supplies de cocina ubicados en Costa del Este, Multiplaza y Albrook Mall Market House Cooking, Dreaming and Feeling, baby. Oh, my God. Oye, ¿qué te iba a decir? Tú sabes que en verdad, ¿se acuerdan del cuento que les dije de mi cucharón que compré en Market House de Multiplaza? Yeah, baby. Quiero que sepas que es lo mejor del mundo mundial. Porque yo juraba, porque yo juraba que eso y que hay esas de que silicona que no se caliente, que no se daña, eso es mentira. Eso es verdad. Sí, sí, sí. No se daña y es divino porque en verdad no desprende ese plástico. Market House no vende el frío. Hay que averiguar. Hay que averiguar. Hay que averiguar. Hay freidora, sí. Pero mira, la combinación perfecta. El frío es la freidora del aire. Toledaro. Que es como si fuera esta, pero sin aceite. Sin aceite. Market House con Toledaro, yo creo que hacen un buen… Match. Match. Pero bueno. Perfect boyfriend, perfect girlfriend. Y everything. To English. Ya, es que mi tío de Londra estaba orgulloso. Del mismo modo, el sentido contrario. Practicando. Oye, seguimos entonces con nuestras recetas. No. Necesitamos el pan. Claro que sí que nos ha dicho que necesitamos. Vamos a necesitar el pan, un poquito de mostaza de yón, cebolla morada y tomate. ¿Por qué cebolla morada? Ah, porque es un poco más dulce. Más amable que la blanca. Va mucho mejor con la hamburguesa y esta vaina. Sí. Va mucho mejor la cebolla morada. Además que también me da un color bonito y también nuestra lechuguita. La lechuguita es… Por favor, señor. Algi, se puede ir ubicando acá porque ya voy terminándole. Ay. Por favor. ¿Para así? Sí, sí. Usted puede desplazarse para allá. Prepárese para bailar. Gracias. Yo no sabía que usted llamaba Gustavo. ¿Usted va a bailar jefa? No, yo voy a cocinar hoy. ¿Usted va a cocinar? Hoy me toca cocinar. ¿Hoy qué vamos a bailar después de todo? Hoy no me quiero despeinar. Claro. Tú sabes que yo peluqueo. Oye… ¿Con cabello mojado? Sí. Con mi wet look. Con tu wet look. Oye, mientras tú estás ahí, pica que pica. Nuestra lechuguita… Ya está lista y… Deliciosa. En verdad, tienen que verlo. Espérate un momentito. Deja que mi hermanito, mi Fetuchito a casa… Como de gracia, Fetucho. Pero tú le tienes que hacer un paneo así que… Oh, pero lateral así. Así como el Food Network. Mmm, baby. Eso, eso. Ay, ay. Mmm. Háblame. Mira… Mira esos pechuguets. Cómo puedes alegrarle la día a tus niños. Realmente. Es impresionante. Exactamente. Me encantan siempre los productos de Toledano. Me encanta cómo preparaste esto. Ay, me encanta. Yo sentí que me llamaste. Apenas lo serviste, yo dije que me llamo Alexis. ¿Te gustó? Me encantó. Sí. Ok. Qué delicioso. Y recuerda, come rico, come sano, come con chodetano. Dale, dale tú el efecto especial. Dale, dale. Ya tengo el oh yeah para Market Health. ¿Qué le vamos a dar a Toledano? No sé. Mmm, baby. ¿Por qué todo tiene que ser así? ¿Por qué? Porque la comida, la comida es como mmm, yeah. Sí. Me encanta mmm, baby. Porque así hago yo cuando como mmm. Me gusta. No, no te voy a llevar a un restaurante a comer. Vamos a empezar otra cosa. Mmm. Yo no voy a salir contigo a almorzar jamás. Y me ayudaron a comer una hamaca y como mmm. Mmm. Qué rico. Ito.